¡Ay, Santiago! ¡Santiago! ¡Con clase y calidad! ¡En el corazón de todos los peruanos! ¡Aquí está una vez más! ¡La Orquesta Supergenios de América! ¡Y allí están los hermanos Richard y Humberto Conozco Riveros! ¡Para hacerte bailar y hacerte gozar! ¡Qué rico! ¡Jodercito! ¡Básamelo a Jaicholo! ¡Salud, salud! ¡Gosa la vida! ¡Vive la vida! ¡Así! ¡Estudios Clash Reyes! ¡Ren! ¡Aquí está un piso redondo! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Ay, qué rico! ¡Jodercito! ¡Jes! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Zapatea! ¡Zapatea! ¡Jófilo Riveros Santos! ¡Ireneo Riveros! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Jes! 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 ¡ ¡Goza, goza, goza! ¡Y cómo baila la doctora Elizabeth Riveros Reyes! ¡Y no se queda atrás Mercedes Riveros y esposo! ¡Goza la vida, vive la vida, así, así! ¡Y ahí va el Chato de Oro y la familia Riveros! ¡Esa vuelquecita, esa vuelquecita! Joel Gutiérrez Ávila y esposa Gisela Sierra y para su engreído Jean Paul Gutiérrez. ¡Esa vuelvecita, esa vuelvecita! ¡Ricardo Gabriel y esposa! ¡Cati Villalba Romero! ¡Cacaco, cacaco, 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 cacaco! ¡Gracias! ¡Cacaco, cacaco, 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 cacaco! Gracias por ver el video.